Dragon Ball Super. Las figuras articuladas Limit Breakers son enormes. ¡Qué pasada! ¡Wow! Nuevas figuras deluxe. Decide quién es el más fuerte peleando en el playset Tenkaichi Budokai. El escenario se destruye y es ideal para recrear los combates más épicos de tu serie favorita. Juguetes Dragon Ball Super. Solo de Bandai.